Bueno, pues nada, gracias Álvaro por la presentación. Soy Gerardo Primo, Business Manager de Brainomics en Latinoamérica y en Iberia. Y nada, quisiera hablarles hoy un poco de cómo la inteligencia artificial puede apoyar para el tratamiento de ictus y en la toma de decisiones y sobre todo también hacer las decisiones más homogéneas entre un país o entre regiones, entre networks. Entonces espero que intentaré hacerla entretenida. He pensado presentar cómo puede funcionar un sistema como Brainomics en un país como España, por ejemplo, y al final pasar un caso práctico que espero que se queden algunos al final porque podrán conectarse a un QR y por medio del móvil, pues para los que estén relacionados con packs y con sistemas de imagen, pues seguramente les parecerá interesante seguir un caso como si tuviéramos el packs en el bolsillo, en este caso del móvil, y ver cómo nos podría apoyar en la detección y el apoyo al tratamiento de ictus. Que bueno, como saben, lamentablemente tiene una alta tasa de mortalidad en el mundo. En España creo que es la primera causa de muerte en mujeres, por ejemplo. Entonces creo que un sistema como de inteligencia artificial podría apoyar bastante a mejorar estos aspectos de logística y de mejorar los tratamientos al paciente, que al final es lo más importante. Entonces, bueno, voy a empezar. Bueno, el software de Brainomics. El software de Brainomics nace en Oxford, en la Universidad de Oxford. Y uno de los inventores fue el inventor de la Scala Aspects hace 9 o 10 años, el doctor Alistair Bohan. Y bueno, los que están familiarizados con la Scala Aspects, pues está detrás uno de los inventores realmente de esta escala. Y pues se quiso desarrollar algo, un sistema que pudiera apoyar al apoyo de decisiones en imagen. Estamos desarrollando también para otro tipo de patologías, en pulmón, etcétera. Pero hoy me enfocaré sobre todo al ictus. Entonces, bueno, nuestro software está validado por muchos estudios clínicos alrededor del mundo. Tenemos marcados nuestros productos y, bueno, estamos presentes en prácticamente todo el mundo, principalmente en Europa. Y bueno, estamos en algunos hospitales de Estados Unidos, en hospitales, pues de cierto renombre, como Karolinska, Heidelberg. Estamos en España cerca de más de 40 hospitales, por ejemplo. Y bueno, espero que les guste lo que les voy a enseñar. ¿A qué nos enfrentamos cuando llega un paciente con ictus? Realmente, uno de los principales retos en estos tiempos es el tiempo. Es decir, como todos saben, tiempo es cerebro. Entonces, ¿cómo organizar mediante un sistema, con el apoyo de un sistema, cómo organizarnos para que realmente ese paciente llegue al tratamiento indicado? Bueno, normalmente, pues como saben, el tratamiento suele terminar en trombólicis o en trombectomía mecánica, pero muchas veces, y en muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, no se trata casi el 90% de los casos. Entonces, realmente es bastante importante tener un apoyo en imagen y en este caso con inteligencia artificial nos puede apoyar a detectar realmente y a ganar tiempo para realmente saber cómo enfocar estos retos que se pueden presentar, por ejemplo, en una comunidad autónoma de España. Entonces, bueno, uno de los retos en territorios, pues vamos a suponer, tan extensos como un Castilla-La Mancha, por ejemplo, Andalucía, donde los centros que se hacen trombectomía mecánica realmente son ciertos centros principales, ¿cómo se puede aprovechar la imagen para en un centro pequeño, comarcal, se tome una decisión adecuada? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando un paciente llega con una sospecha de ictus, pues lo primero, obviamente, se le hace un TAC, TAC sin contraste, y en este caso vamos a ver que nuestro software nos va a ayudar a detectar realmente cuál es la isquemia presente en este caso, la isquemia o un ictus hemorrágico, si fuera el caso. Después, el paciente normalmente se le hace un angiotac y realmente con estos dos parámetros que ahora voy a explicar, realmente se puede tomar ya una decisión bastante adecuada de qué tipo de tratamiento se le debe impartir o qué logística se le debe asignar a este paciente. Por medio de la inteligencia artificial realmente nuestro software procesa los datos que ahora vamos a ver a detalle, en cerca de un minuto, uno o dos minutos, realmente tenemos una foto de cómo podemos tomar estos casos. Entonces, bueno, luego tenemos también la parte de la perfusión, que según los protocolos de ictus internacionales, pues normalmente se puede aplicar, se suele aplicar a ventanas de más de seis horas. Voy a, como dije al final, voy a pasar un caso donde vamos a ver todo esto de manera práctica. Pero me gustaría enseñarles a detalle qué puede hacer la inteligencia artificial en estos aspectos. Entonces, lo primero es que hoy en día se han diversificado la manera en que podemos ver la imagen. Es decir, ya no solo es el PAX del hospital, sino podemos contar con una aplicación móvil que realmente con la calidad de las pantallas que tenemos hoy en día, realmente nos da una imagen muy nítida de un TAC en este caso, un TAC de cerebro, para ver realmente el daño de isquemia que tiene un ictus. Entonces, realmente hoy nos hemos, en estos días, ya no solo es el PAX del hospital, sino los médicos y los clínicos pueden realmente tener en el bolsillo a la mano una herramienta para realmente tener mucho más agilidad a la hora de poder diagnosticar un caso mediante imagen. Entonces, lo que hace, por ejemplo, la inteligencia artificial en el caso de nuestro software, es hacer una detección, en este caso, de daño isquémico agudo, que como saben, rondan los, el 87% de los casos en un ictus suelen ser isquémicos. El software lo que hace es detectar el daño isquémico con un heatmap, que le llaman con un mapa de calor, dando un volumen del daño realmente que tiene ese caso de ictus. El volumen de hiperdensidad, que por medio de inteligencia artificial del algoritmo, detecta realmente la hiperdensidad y el vaso hiperdenso, en este caso también, de un TAC sin contraste. Esto es muy interesante porque estamos hablando que sin necesidad de hacer perfusión, es decir, con el primer TAC sin contraste, TAC simple, que se puede hacer en un hospital, por ejemplo, comarcal, vamos a suponer un paciente que tiene un ictus en un pueblo de Castilla-León, por ejemplo, puede ser cualquier región, pero con territorio extenso puede ser interesante, pues obviamente, probablemente se le haga un TAC como primera instancia al centro, al hospital más cercano, que pudiera tener imagen en el centro. Entonces, si de una primera instancia podemos detectar el daño y el volumen isquémico, tanto el volumen como la escala aspects de ese caso, pues obviamente podemos ya con una primera instancia tomar una decisión probablemente o darnos una idea de qué tratamiento puede recibir. En este caso también el software te hace la detección sin necesidad de contraste de la detección de la oclusión. Ahora vamos a ver a detalle cómo puede ser eso. Y entonces se tendría una foto bastante interesante desde un primer caso de un TAC sin contraste. En este caso lo que hace la inteligencia artificial del software es detectar el volumen de hipodensidad y la isquemia tanto aguda como no aguda. Es decir, te va a detectar mediante, aquí podemos ver, mediante naranja rayado, te va a poder detectar también isquemia no aguda. Es decir, isquemias pasadas. El software te va a detectar ictus que pudieron acontecer tiempo atrás. Y mediante el heatmap se puede ver realmente entre más agudo es, una intensidad de rojo mucho mayor. Y bueno, es el único software realmente ahora que te detecta el volumen y obviamente, bueno, te divide las regiones aspects, etc. La señal del vaso hiperdenso, que esto es muy, muy interesante porque en este caso vamos a ver un caso que terminó en trombectomía, por ejemplo. Y bueno, te puede tanto detectar como el sistema también te lo mide. Aquí en este caso serían 25 milímetros, por ejemplo, de una señal de oclusión. Es decir, de oclusión de gran vaso en este caso. Y lo que hace el software también es, en caso de que el ictus sea hemorrágico, en vez de ponerte un heatmap rojo, te lo detecta en un heatmap de color rosa. También te mide el volumen. Y lo que hace el software es, te detecta en este caso la hiperdensidad y observa que cuando se detecta hiperdensidad es mayor a 4 mililitros, los resultados automáticamente de isquemia se suprimen. Es decir, el software de una manera totalmente automatizada, porque realmente cuando el paciente llega a hacerse el TAC, el software en un minuto, realmente automatiza todos los resultados. Te detecta si es isquémico, si es hemorrágico, te detecta el volumen de uno u otro. Y entonces, y tanto de oclusión. Entonces, realmente con el TAC simple, pues se tiene una foto muy interesante sin necesidad de llegar a la perfusión. Que como saben, pues no muchos hospitales hoy en día pueden hacer perfusión. Realmente se puede sobreestimar el cálculo, por ejemplo, de un core isquémico con perfusión. Entonces, las nuevas líneas que están saliendo realmente, por ejemplo, que se han hecho con nuestro software, que dice que es mucho más certero si se calcula el core, el daño de isquemia, en una imagen simple y directa. Y luego, bueno, ¿qué complemento tiene este sistema? Pues también en base a la parte de angio, que nuestro software es un módulo que le llamamos CTA. En este caso también se detecta de oclusión mediante una reconstrucción de imágenes. Y también te califica, aparte, el aspecto de lo que realiza la imagen simple. Y aquí lo califica en un, ahora voy a enseñar, un sistema de cálculo de colaterales. Donde si fuera cero es muy baja colateralidad. Y si fuera tres sería colaterales excelentes. Es decir, si tenemos un caso con buenos colaterales, el sistema lo detecta. También te lo calcularía en un mapa naranja en falta de colateralidad. Y se puede tomar una decisión bastante interesante a la hora de ver realmente, sobre todo, la evolución que puede tener un paciente. Por ejemplo, que se le haga una trombectomía. Es decir, los colaterales te sirven también para predecir cuál será el resultado de un caso. Al final vamos a ver un caso real. Entonces, y bueno, este sistema, este módulo te calcula diferentes visualizaciones. Inclusive te hace monofase o multifase. Y te calcula también, todo es automático. Es decir, como hablamos, si llego a un hospital pequeño, todo el network, tanto el pequeño como el grande, recibirían este tipo de resultados. Y en este caso también el software te calcularía la fase de adquisición para no sobreestimar. Es decir, normalmente se suele calcular en equilibrio o pic arterial, que sería lo ideal, porque si no, bueno, se pueden sobreestimar los resultados. Bueno, antes que nada, cualquier, al final habrá tiempo para dudas, preguntas, compartir cosas. Entonces, guárdense sus preguntas y al final podemos hablar de ello. También te calcula con estas gráficas la fase de adquisición. Te puede calcular multifases. Y por último, pues sobre todo, la parte de perfusión, donde realmente en resumen te calcula el RSVF menor a 30%, te lo mide. Y realmente, pues sería lo correspondiente al core, es decir, al daño isquemia establecida, que sería en rojo. Y la penumbra, que normalmente se calcula en el TMAX mayor a 6 segundos, con 128 mililitros, sería la penumbra. Es decir, el tejido salvable de este caso de ictus. Entonces, bueno, con esto tenemos ya una foto en mi imagen, donde podemos realmente desde la imagen simple hasta la parte de perfusión, imagen más avanzada, tenemos una foto de cómo poder tomar estas decisiones que nos plantábamos al principio. Es decir, si un paciente llega a un hospital pequeño o inclusive a un hospital parte de un network, todos los implicados en este sistema recibirían ya la foto para poder decir, bueno, pues vamos a tomar esta decisión de enviarlo a trombectomía al hospital principal, por ejemplo, de esa región. ¿Qué es lo que hace el software? Bueno, también no me quiero meter demasiado en la parte clínica, pero el software, la última actualización, realmente funciona como un centro de información de lictus, como seguramente lo han visto en radioterapia o en otro tipo de especialidades. Lo que hace nuestro software es, mediante una aplicación que puede estar en el móvil, en la web o en el PAX del hospital, por supuesto, te calcula realmente, se puede poner todo el desarrollo clínico y estar en comunicación por medio de chats dentro de la app, en todo el network del código ictus de determinada región. Entonces, esta es una parte interesante. Y también el software, para seguir ahorrando tiempo, te valida mediante validadores, tanto de imagen como de la parte clínica, si, por ejemplo, entran dentro de protocolos internacionales. Tanto de imagen, por ejemplo, aquí en el de Fuse Tree, el software te dice si entró dentro de determinados parámetros de un determinado estudio o determinado protocolo dentro de una región. Entonces, bueno, nosotros tenemos ya algunos centros, por ejemplo, aquí en Andalucía, tenemos junto con nuestro partner de Trangionautics, una empresa con la que trabajamos, tenemos 37 centros conectados simultáneamente. Es decir, realmente están centralizados, gran parte de ellos, en el Virgen de la Macarena en Sevilla. Y realmente este año estamos desarrollando un código ictus en base a un apoyo de inteligencia artificial que creemos que va a ganar mucho tiempo en la toma de decisiones y, por lo tanto, a salvar vidas y evitar daños fuertes en la parte de ictus. Que, como saben, puede dejar mucha minusvalía y realmente puede dejar muy mal a un paciente. Nosotros, nuestro software, para aplicarlo antes de irnos ya al caso real, trabajamos, por ejemplo, con países enteros en el código ictus, por ejemplo, de Polonia, en gran parte del Reino Unido. Tenemos centros ya regiones enteras conectadas trabajando. Por ejemplo, este año, dentro del protocolo de COVID-19, se hizo un protocolo conectado con el COVID para justamente la parte de ictus porque se debilitaron mucho los departamentos de radiología y emergencias. Entonces, realmente, como ustedes saben, a veces las partes de emergencias se focó demasiado al COVID, pero se, claro, se debilitó un poco los departamentos de ictus, por ejemplo. Entonces, se creó ya un protocolo oficial, por ejemplo, en algunas regiones donde un software, el software de Brynomics, actuaba como apoyo ya dentro de los protocolos del código ictus de determinadas regiones y, pues, ganando, sobre todo, haciendo más sólidos los departamentos de emergencia y de ictus. Entonces, yo les quería plantear un caso real. A ver si, un segundito. Que voy a... Aquí está. Si pueden... A ver, no voy a meter... Si pueden entrar al código QR que les voy a pasar ahora, podemos ver un caso de ictus y realmente ver cómo... Lo pueden ver en el móvil cómo les llegaría este caso. Esta es una persona que tiene un ictus en la madrugada y realmente, pues, es el tiempo que suele tardar en llegar al centro de atención donde le tomaron el primer TAC y hasta que le hicieron una... Terminó esta tomatomía mecánica. Entonces, vamos a ver cómo con el primer... Este... Con la primera toma de... Si pueden ir en lo que hablamos, conectándose al QR. En la primera toma de imagen simple, realmente toda la información que pudimos sacar. Ahora vemos el ejemplo real. Y cómo pudo acabar en una tombectomía exitosa donde, pues, realmente se le salvó el tejido del cerebro del paciente prácticamente en su totalidad. Voy a poner aquí otra... Por si alguien no puede entrar con la QR, que creo que sí funciona bien. Pero podemos... Pueden entrar también por medio de esta URL, si alguien no puede. Y ahora vemos el caso real. Es decir, vamos a trasladarlo a un tema práctico. Esta señora se traslada mediante ambulancia al centro de salud. Vamos a poner en un centro andaluz, en Cabra, por ejemplo. Y en ese momento, cuando se le hace el TAC, el sistema de TAC envía automáticamente a los responsables de la provincia y del hospital referidor, envían toda la toma, toda la imagen de ese paciente. Entonces, alrededor de un minuto, realmente lo que tarda en cargarse en un PAX, reciben tanto las guardias como probablemente, inclusive ya médicos que están en su casa, si reciben una notificación a su móvil. Y vamos a ver cómo llegaría. Entonces, en este caso, van a poder ver en el móvil prácticamente lo mismo que en el sistema web. Un segundito, a ver si ya todos están. Un momento. Bueno, van a poder ver el caso. En este caso, a esta señora, pues, obviamente se le hicieron los exámenes clínicos, el NIS, los tiempos. Y lo primero que se analiza, si ponen el dedo en la app, pueden navegar alrededor de los diferentes cortes. Y aquí podemos ver que sería un ASPEX de puntuación 7. El software te detecta, mediante la inteligencia artificial, la isquemia, es decir, aquí entre más rojo, pues más agudo, con un 26 mililitros de daño isquémico, un mililitro de no agudo, es decir, probablemente algún pequeño ictus anterior. Y el sistema también te llega a detectar, mediante el primer contacto, una oclusión de 5 milímetros. Entonces, ya de aquí, de inclusive ya muchos hospitales como el de Heidel Eure, ya con esta toma, es decir, con una toma simple, sin necesidad de perfusión y de contraste, ya tenemos una foto que recibiría todo el equipo encargado del código ictus para poder probablemente tomar una decisión adecuada. Entonces, una vez tenemos esto, obviamente el sistema pueden ver abajo en la misma A, podemos quitar capas, podemos quitar ruido, y es decir, que un buen reto, pero bueno, sería más para parte neurológica, sería también ver con los ojos la isquemia que presenta sin la inteligencia artificial. Que eso lo solemos hacer en algunos congresos de radiología. Pero bueno, los que están un poco entrenados con la imagen, pues pueden ver, comparar realmente la fiabilidad del software con, en este caso, lo que se vería en el PAX. El PAX del hospital te procesaría automáticamente la imagen original y luego te daría la imagen procesada. En la app que seguramente estarán viendo en el móvil, podrán navegar también con los dedos y podrán ver abajo los diferentes cortes y los diferentes datos que te da. Entonces, bueno, a esta señora ya se le hizo, ya se le hizo el TAC. Y realmente con esto, algún médico que ya tenga experiencia con software de inteligencia artificial podría decir que realmente es apto para, probablemente para una trombectomía por la situación y ya por lo agudo y no agudo del caso que se está mostrando. Ahora, como hablamos, una manera muy interesante de ver cómo podría ser la evolución de este paciente, pues sería por medio del angio, de la parte de angiografía, hacer un angiotac, es decir, meter contraste y así poder ver que los colaterales están al 61%. El sistema, el algoritmo de inteligencia artificial, te calcula el porcentaje comparado al lado contrario. Es decir, de un 100%, el 61%, pues vemos que el sistema da una calificación 2, que son colaterales aceptables. Mediante un heatmap también en naranja, que esto representa la falta de colaterales, pues se puede ver que la evolución probablemente sea buena, ya que tiene colaterales decentes, y ese paciente, si le hacemos una trombectomía, podrá tener un resultado favorable. Aquí podemos, también lo pueden ver ahí en la app, podemos ver diferentes visualizaciones, donde también te detecta la oclusión y entonces cuando reciben esta imagen, ya el centro principal de cierta provincia y el centro donde llegó el paciente, la paciente en este caso, pues ya todos pueden tener una foto adecuada. Ahora, la perfusión, pues la perfusión lo que nos da es una imagen bastante más, digamos, completa, pero hay que hacer la perfusión para saber cuál sería el core, es decir, el daño de isquemia permanente y la parte de penumbra, que sería en verde. Y obviamente se pueden ver los diferentes mapas. Aquí serían 32 mililitros y 128 de penumbra y el volumen de mismatch y el desajuste relativo, que como saben te da entre el mismatch y el core. Entonces, bueno, con esto y validando la parte clínica, pues podemos probablemente tomar una decisión adecuada a la hora de tratar a este paciente. Entonces, bueno, aquí podemos ver el resumen, que también lo pueden navegar, pueden entrar a los diferentes cortes, es decir, tienen acceso permanente a este caso y a otros casos, de hecho, los que se animan a entrar. Y entonces se puede tomar realmente ya una foto adecuada y, bueno, este paciente es un caso real, fue un caso real donde terminó con una trombectomía mecánica exitosa y realmente se tomó una decisión adecuada y veloz, sobre todo, en base a los parámetros que se llegaron a calcular. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería enseñar. Un pequeño ejemplo de lo que puede ser la inteligencia artificial en un caso de ictus. Espero que los que son de otras especialidades o más de gestión, espero que no haya sido demasiado complejo en cuestión de imagen. Pero, bueno, es interesante ver cómo realmente puede funcionar un sistema como estos. y no sé si haya preguntas, comentarios. A ver si puedo aquí. ¿Gerardo? Sí. Sí, creo que aquí voy a intentar dar acceso a Luis. Hay una persona aquí, Luis Pardillos, que creo que sí que quiere entrar. Vale. Pero, oye, si quieres puedes dejar de compartir presentación. Vale, sí, 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 ya para. Vale. Vale. Nada, yo solo entro para comentaros a los asistentes que ahora podéis hacer o bien dejar vuestras preguntas en la parte del chat del evento o, si no, hacer como Luis, solicitar acceso en la parte de arriba que veréis un botón azul que tenéis que ver solicitar acceso y ya os vamos dando paso por orden. ¿Vale? Y ahora me voy a salir y voy a dar acceso a Luis a ver si lo puedo hacer. ¿Vale? A ver si lo puedo hacer. Vale. Vale. Perfecto. Bueno, gracias. Yo les voy a dejar también mi correo por si alguien quiere luego enviarme alguna. Hola, Luis. Hola, Gerardo. ¿Qué tal? Oye. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Luis? Bueno, si me escuchas. Fabulosa. La verdad es que la aplicación, fabulosa. Y, bueno, sí que comentabas que efectivamente luego pasa por la validación médica, ¿no? Pero, vamos, desde luego el que se pueda ver con esa disposición incluso desde un móvil, fenomenal. Lo único, al final no he podido acceder a la aplicación móvil porque justo has quitado la clave en el momento ese. Entonces, era un poco relacionado con eso. Felicitarte por la presentación. La verdad que me ha parecido estupenda. Ya la estáis aplicando. Hablabas de Andalucía. ¿Dónde estáis aplicando la...? Sí, tenemos... Mira, sí, sí. Gracias por... Obviamente, me faltó decir que, por supuesto, y es muy, muy importante decir que la inteligencia artificial siempre es simplemente un apoyo. Un apoyo, pero siempre debe ir dirigida y supervisada al 100% por los médicos. Y gracias por ese comentario, Luis. Es muy importante. La inteligencia artificial está solamente para apoyar. Para ganar tiempo, para apoyar a los grandes médicos tan buenos que tenemos en España. Y gracias por el comentario. Sí, estamos... Mira, por ejemplo, en Andalucía estamos en 37 hospitales. Estamos en hospitales como Gregorio Marañón, Asturias, en algunos de Cataluña. Y, bueno, realmente sí hay mucho interés, sobre todo a nivel regional, a nivel ya... Toda una región, todo un código ictus, para poder aplicar un apoyo como este. Sí, pero bueno, hoy en día estamos en poco más de 40 hospitales. Ya funcionando clínicamente. Luego tenemos otros en Fase Research. Estamos haciendo... Obviamente, estamos haciendo más cosas todavía. Esto es lo que tenemos funcionando con total marcado CE. Pero, bueno, tenemos... Ahora estamos por lanzar análisis de trombos, una anatomía patológica mediante algoritmo también que detecta el tipo de trombo. Muchas cosas que vienen, sobre todo, aplicadas al ictus. Pero, bueno, hoy en día estamos ya funcionando a full de manera clínica con cerca de 40 hospitales. Sobre todo en Andalucía estamos este año, sobre todo, arrancando con casi toda la región. Muy bien, pues nada. Simplemente darte la enhorabuena y estupendo. A ver si otro compañero... Y si quieres... Y si me das, si quieres, si me dejas tu correo aquí en el chat, te envío una prueba permanente para que puedas entrar a la app y ver varios casos así de este tipo. Si quieres. Y te la mando con mucho gusto. Sí, sí, sí. Gracias, Luis. Venga, enhorabuena, Gerardo. Gracias. Dice, ¿tenéis experiencia en tumores cerebrales? Estamos... Es lo que estamos desarrollando ahora. Realmente empezar a trabajar en la parte de tumores con... Igual, con inteligencia artificial. Pero ahora clínicamente estamos sobre todo enfocados en el ictus. Nuestro... Probablemente el siguiente año empecemos... Lancemos ya el módulo de tumores. Pero sí, nuestra especialidad hoy en día, Antonio, y gracias por tu pregunta, es ictus. Próximo año va a venir pulmón, tumores, etcétera. Pero hoy en día estamos totalmente enfocados en ictus, sobre todo. Ah, perdón. Nada, solo, Gerardo, que solo quería comentar que... Bueno, que si no hay más preguntas, una vez que se acabe la sesión, que los existentes que sepan que el evento sigue en el escenario principal. ¿Vale? Simplemente eso. ¿Vale? Para que si alguien quiere seguir luego el evento con las primeras sesiones, en el escenario ya empieza la primera sesión y luego ya seguirán la segunda, la tercera y la cuarta. Y ya está. Yo dejo, no sé si hay más preguntas. Gracias, Antonio. Gracias por tu comentario. Sí. Y... Vale. Pues nada, me salgo. Vale, Gerardo, perdona. Sí, sí. No, pues nada. Si no hay más preguntas, agradecer infinitamente por vuestro tiempo. De verdad que lo aprecio. Si alguien tiene alguna pregunta que me quiere enviar, he dejado mi correo, gprimo arroba brainomics punto com. Encantado de poder ver lo que queráis. Inclusive mandaros alguna prueba personal, etcétera. Realmente lo que necesitéis. Y muchísimas gracias, de verdad. Espero que haya sido interesante. No... Espero no haber sido demasiado técnico. Pero bueno, quería enseñar algo que está funcionando ya en España, que está ayudando a salvar tiempo de cerebro. Y bueno, que estoy totalmente a vuestra disposición para lo que haga falta. Bueno, muchas gracias a todos. Vale, Gerardo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, pues entonces estamos... tenemos por concluida aquí la sesión. Si te parece bien. Gracias, Ávaro, también. Sí, perfecto. Gracias y salud. Muy interesante, te lo aseguro. Gracias. Que sigan disfrutando de la jornada. Gracias. Muchas gracias. Chao. Vale, ya puedes salir. Gracias. 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 Gracias.